Ahí, ahí estamos con el final, gente El señor, como me gusta que vuelvan a hacer lo mismo Para que lo podáis ver bien Vale, listo, terminada la reunión Nuevas señales de humo, que es lo que vimos exactamente El último, bien, 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 bien Vale, se han ido, ¿no? Sí, por lo que veo Nadie a decir nada nuevo aquí Nuevas señales de humo, con lo cual vamos a ver Porque ya tenemos un Un posible contrincante, gente Gente chunga Así que, bueno, vamos afuera Y echamos vistacillos, vamos a ver ¿Qué tenemos pendiente? Uf, qué de cosas tenemos para hoy Vale, mmm Kroll ha terminado el edificio de construcción del vivero Nuestros animales nos mantienen Calientes Nuestros animales Nos alimentan Necesitamos un viaje Necesitamos un viaje, gente Bueno, vamos a ver porque aquí hay muchas, muchas, muchas cosas Vamos a ver ¿Has conocido a los Yacuan? Vale Eh, parecen amistosos Perfecto Luego tenemos, necesitas un viaje Kroll y yo hemos colocado cuernos a lo largo de las tierras Para ayudarte a llamar a tu montura Oye, esto está genial, ¿no? Vale, tengo que ir a hablar con él Pues venga De una luna y con calma Que al final son muchas Vamos por partes A ver, tenemos aquí lo primero Que has colocado cuernos ¿Qué cuernos son estos? A ver, los leones cavernarios Pueden ser poco groseros Pero me llevo bien con todos ellos Con ellos, ¿vale? Pero no tiene nada nuevo que decirnos, ¿no? Eh, cuestión de herramientas Oh, oh, que tenemos cosas nuevas Vale, sílex y madera Cizallas Una hoja filada y precisa Que se utiliza para obtener piel y lana Sin dañar los animales Bueno, se ven nuevos materiales Y se ven nuevos tragantamientos Todo va a fluido Una jarra simple Utilizada para ordeñar y almacenar líquidos Vale 10 de sílex 16 de sílex Y luego piedra y madera Un día cada uno Vale, vale Vuelta al trabajo Vamos por parte Vamos a centrarnos Al primero vamos a coger los materiales Sí, sí, sí Vamos a coger los materiales Tenemos que probar la nueva regadera Que tenemos El cubo Que... Vale No, he mirado Y no tengo sílex Así que voy a hacer una cosita Voy a regar todo Por cierto El nuevo cubo ¿Cómo riega? Ya, pero riega Dura en un lado más, ¿no? Ah, si lo dejas apretado Riega de tres en tres, tú ¡Ole! Esto no lo probé con la regadera Realmente no sé si funciona Vale Y una pregunta Si son dos Riega tres igual Y gasta el agua como tres O sea que cuando son tres Sí merece la pena Pero cuando son dos No Vale, vale, vale Venga, pues termino de regar Y vamos a coger un poquito de sílex Bueno, y ahí vemos las demás misiones Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ver que los animales tengan comida Porque es algo nuevo para nosotros Y lo que voy a coger es la montura, ¿no? Para movernos mucho más libremente Ahora que tenemos una montura toflama Están por aquí todos pastando Todos a su bola Mira cómo comen Vale, pues de momento no hay que dejarles comida Porque tienen un montón de pasto por aquí ¿Mi montura? Lo que quiero ver Es esto Poner Vale, 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 vale O sea que tengo que tener la comida en la mano Para ponérsela ahí Ok, ok, ok Vale, pues ya sabemos cómo se alimenta ahí Y el tema del agua El agua me imagino que será un poco perenne Pero si yo pongo así No me pone poner, no me pone nada Venga, vale, perfecto Vale, pero de momento Como vemos Comida tiene Montar Inspeccionar Hablar Vale Uy, me he llevado yo su comidita Vale Nuestra cabra blanca es la que ha desaparecido, ¿no? O está por aquí lanzando ¿Se le verán en el minimapa? No Dejamos la cabra blanca Pero claro No la guardamos Entonces al no guardarla Se complicó el asunto, ¿no? Sí Por lo que veo, sí Vale Ahí está Venga Ahí tienen comidita Tenemos terminado ya el tema de la semilla Madre mía Hoy se me complica el asunto Vale Ser el mayor del clan Tiene sus ventajas Nadie se acuerda de cuando Era un adolescente torpe Vale, perfecto Aquí me imagino que será para plantar arbolitos o algo Abrir opciones Bailar No Aquí, vale Usarse Pero aquí Madre mía A ver, semillas de habas Vale Uh Si os fijáis pone Eh Rollo, primavera Primavera, primavera Primavera y verano El tomate es primavera y verano Todo esto es primavera Estamos ahora en primavera Y entiendo que todas estas semillas que estamos teniendo ahora Son todas de primavera Luego es verdad que el tomate Va a ser primavera y verano Y es la única, ¿no? Si Si, 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 si Ok Y Pimpollo de granado Verde y frondoso A ver, podríamos coger algo de esto Pero quiero guardármelo para las herramientas Vale Pues de momento Vamos bien Si yo quisiera construir Otro de estos A ver Otro de las misiones Nos mantienen calientes Vale Este es el tema de hacer la hoz Vale Kroll ha terminado el edificio Kroll ha terminado la construcción del vivero Vale Que es el de aquí Pero hay que ir a ver a Kroll Y ya en principio Te hemos controlado el tema de misiones Vamos a ir a ver a Kroll A ver Si pudiéramos Mira Estos son los cuernos Que decía el otro Llamar No tienes montura la que llamar O sea que la cabra blanca Se nos ha ido Porque no Teníamos Metida en el este Pues Va a haber que coger Otra montura Vale, perfecto Bueno pues tendremos que ir a buscar nuestra cabra blanca Y traerla Traerla de nuevo Así que para eso necesitamos Ver si podemos construir más Para animales A ver Crack Construir Vale Cobertizo para animales Pequeño Choza pequeña Y vivero O sea que si que puedo construir otro 30 de madera 20 de piedra Y contribuciones 500 Vale Hay que invertir Mucho Por cierto No Échate para acá Un momentito Gestionar edificios Construir A ver si yo doy gestionar Seleccionar Mover Destruir Eso luego tengo que mirarlo por dentro Vale Mejorar Nuestra casa Vale Se puede mejorar Esto Contribuciones 3000 Uf Ya nos cuesta Bastante Ok Necesitamos muchos hiles Muchas cosas Venga ahora si que si me voy a la mina Y voy a conseguir un poquito más de Silex Y ya volveremos A ver A ver A ver Estaba consiguiendo Silex Y se nos ha abierto Ojo Ojo Que se nos ha abierto Ahí la cueva Voy a seguir cogiendo un poquito más de Silex Y ya le vamos a dar Con el hacha Que ya tenemos el hacha Para poder entrar ahí ¿No? Oye perfecto Me ha venido Todo perfecto A ver Lo único que se está haciendo Medio de noche ya Así que bueno Estamos ahí pendientes Por cierto Viernes día 12 Me imagino que el mes tendrá 28 30 días Una cosa así Así que A ver Hacha Cortamos ¿Me dará maderas? También vamos con la energía justa Madera dura además Madera noble Sí señor Bueno pues esto No lo hemos visto O sea que ni tan mal Vamos a echar un vistazo primero Ojo Ojo búho Inspeccionar Vale Esto queda fuera de tu alcance Ojito con el búho Ojito con el búho Y aquí tenemos uno de estos Glip Necesitarás saber Que le gusta al búho Antes de que te acepte Que vi una pista En una de las salas anteriores Podrías echar un vistazo En una de las salas anteriores Posiblemente sea esta sala anterior En la que había un dibujo Que creo que es Rollo zanahoria Espera Sería esta Vale Y tiene pinta de De zanahoria O O esto Sería un tomate a lo mejor Tomate, patata, zanahoria Tiene toda la pinta eh En plan de zanahoria O patata yo creo Pero claro No tengo ninguna de las cosas Ahora mismo Mmm Lo malo Es que no tengo nada En el inventario De eso ahora mismo Podría intentar ir a buscar Lo que pasa es que Si nos va a hacer de noche Vale voy a hacer una cosa Voy a Terminar de De llevarme materiales Y en el día de mañana Vamos a venir Y vamos a A pillar lo necesario Y a ver que ocurre con el búho Vale Nos vamos a dormir He estado cogiendo los materiales Que necesitábamos Subimos puntuación del clan Subimos la nuestra 82 nada más Nada Le metí un par de pececillos Y poquito más Lo que va a dar tiempo gente Entonces ahora tenemos por un lado El tema del búho Tenemos por otro lado El tema de la playa Que tenemos desbloqueada Mira el conejito nuestro A ver colega Seguir Acariciar Y como Como me deshago de ti Claro Mi pregunta del millón Si no te quiero tener como mascota Bueno De momento sígueme No confía En tiro suficiente Inspeccionar Opciones Liberar Sí Adiós conejito Vuelve al bosque Vale Un lobo Gente quiero un lobito Mairi Ha aprendido a llevar la cuenta del tiempo Y tras preparar para construir el monumento Vale 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 Venga Bien A ver Vamos a organizarnos Porque esto se nos va Se nos va de las manos Que están todos durmiendo aquí dentro ¿No? Yo puedo ver el estado de ellos Como están Vale Efectivamente Está sano Bien alimentado Producción base Será de lana Velocidad base Opciones Renombrar Liberar Y cambiar de cobertizo Bien Bien ahí Bien ahí Y tú igual ¿Verdad? ¿Estáis bien? Todas esas cosas Perfecto Vamos a pillar una cabra de estas Venga Nos vamos de paseo Vale Aquí la tenemos Bajamos la montura Vamos a ver Uh Predicción de lluvia Vale Me duele la rodilla derecha Eso siempre significa Se acerca lluvia Pero mi nariz No capta aire denso Perfecto Y tenemos una idea ¿No? Vale Kuro El sol Ha revelado Como Auminar el poder del tiempo Deberíamos construir un monumento Para honrarle Siguiendo su sombra Ojo Se viene Relojito ¿Eh? A ver El reloj Es verdad Que posiblemente Lo que es mirarlo Mirarlo Mucho no lo miremos Entonces Aunque esté un poquito lejos Yo creo que no va a pasar nada ¿No? Y lo podemos Colocar Pues mira Aquí al lado A la derecha del todo Venga Una zona así más o menos amplia Venga Hala Colocar Sí Lo tenemos Y esto pues Vale Genial Creo que le empezará a trabajar Tan pronto como pueda Vale Mayri ha terminado su idea Idea reloj solar Perfecto Mírate La juventud es una bendición Perfecto Ya tenemos reloj solar Voy a coger esto Que ya sabéis que me gusta cogerlo Siempre que me acuerde Vale Vacíamos inventario Volvemos a la cueva Con las frutas necesarias Las hortalizas Uno Que se precise Y seguimos dándole al lío A ver Por un lado Herramientas Vale Ya tengo para hacer O las cizallas O la ordeñadora Vamos a empezar Por lo más caro Por la cizalla Venga Fabricar Ya sabéis Es un día Un herramienta interesante Vale Ok Un día Y Y lo tenemos Y al siguiente día Tendremos lo otro Y ahora vamos a la cueva A ver Aquí hay por ahí A ver A ver A ver Lobitos 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 Acariciar No parece que confía en nosotros Pero convertir en mascota O sea No confía en nosotros Pero es nuestra mascota Lo tenemos Vale A este sí que me lo traeré conmigo Pero eso ya será en un futuro Bien Ya estamos aquí de nuevo Entramos en la cueva Voy a Un poquito de xílex Venga Tampoco quiero gastar mucha energía Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar Pero bueno Esto ya que estamos por aquí Siempre que vengamos Nos viene bien Vale Hay que dejarle una fruta Por ejemplo Una zanahoria te viene bien Si Una zanahoria le va estupendo El tótem acepta la ofrenda Vale Pues esta me la puedo Bueno Vale El tótem Acepta la ofrenda Ver pinturas Interrogación 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 Y como el símbolo de infinito O algo de un pez Puede ser Pintura rupestre conocida Ah Porque hay más ofrendas A ver No Ah Vale 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 O sea que cada uno de estos Es una imagen que hemos visto en la cueva Y implica una ofrenda Que le podemos dar Amigo Y así completamos el búho Para la otra imagen Efectivamente Tenemos que traerle Un pez Un pez Uno cualquiera El que sea Un pez por un lado Y vamos a buscar la última Ah Esta no es la Pero esta es la primera La piña ¿No? A ver A ver A ver Que creo que se viene La piña es la que pusimos aquí Vamos al búho A ver Que se me está haciendo de noche Y esto se nos alarga Vamos a ver La primera que pusimos Al armadillo Es una piña Y era como Como un ajeno Entonces Si yo te hago así Perfecto O sea que la primera ofrenda Es la del armadillo La segunda esta Y la tercera Tenemos el pez Buenísima El totter acepta la ofrenda ¿Estás listo para empezar el desafío? La verdad es que no Es un poco de noche Pero bueno Vamos a decirle que sí Y Vamos a ver Que desafío es Podrás tomar prestado Mi poder En las plataformas redondas Que hay que hacer Para completar mi desafío Ok Tenemos rayitos Guiar la luz Girando los pilares Que vuelva a mí Vale O sea Tenemos que hacer Que giren los rayitos Hasta que lleguen aquí Buena suerte joven Estos Se viene Se viene Si no se nos hace de noche Nos han quitado el tiempo Con lo cual está bastante bien ¿Esto se puede tocar o no? A ver Vale Bueno Vamos a poner Por ejemplo Para allá Transmutación Ay Puedo moverme Oh Oh Como mola Tú Vale Espero no quedarme en el vacío Y de repente De ahí Vale Vale Bueno Pues vamos a empezar A ver Tiene que acabar aquí El asunto ¿No? Y el rayo Comienza por aquí Por lo que vemos Vale Viene de ahí el rayo Ahí no se puede ir Y viene para acá ¿No? Vale Aquí arriba Que tenemos Otro Vale Entonces el rayo Sigue hasta por aquí Viene aquí Perfecto A ver ¿Tú qué dices? A veces ayuda a trabajar Hacia atrás Desde donde quieres llegar Ya Va Va hacia atrás Vamos a girarlo Para allá Entonces viene Hacia atrás Vale Si el rayo Viene aquí Ese para allá Vale Solo vas para allá Tú Por allí De momento Entonces Venimos por aquí A ver el rayo Hasta dónde va Hasta aquí Aquí se para Esto que son Consejitos De los colegas Tengo muchos nervios No puedo mirar Tranquilos Tranquilos Que controlamos Estoy intentando Rir el coraje Para hablar A Búho Soy un Soy un gran Admirador ¿No? Soy un gran fan Vale Esto aquí Esto aquí Y lo mismo con esto ¿Ya lo tenemos o no? Vale Y entonces ¿Tú para dónde giras? No Ya sé que En Búho Mola Pero no Para la derecha Y entonces El de la derecha Le hemos puesto Que suba hacia arriba Si subí hacia arriba Da en este Que va hacia La izquierda El de la izquierda Lo hemos puesto Hacia abajo Madre mía Tenemos ya medio colocados Tú Vamos a volver Un poquito Para atrás A ver Vamos a volver A este Este lo dimos Por hecho Vale A este Le llega Por la izquierda Y lo mando Hacia abajo Va hacia la izquierda Y lo giramos Para arriba Vale 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 Ahí estaba Al fallo Campaña Lo has hecho bien Joven A través de estas Orversiones del mundo La luz volverá a mí Adelante Y en pos de ayudar A los demás En su propia luz Ok Señor búho Ole Que me ha dado Con este mapa Podrás guiarte En las cuevas Un mapa de las cuevas Tú Bueno Ya está listo Para utilizar mi poder En otro lado Me puedo convertir En búho En todos los lados Ahora Que te ayude A encontrar Lo que buscas Ahora podemos ir Volando Convirtiéndonos En búho Te imaginas Me imagino Que están solo Para las cuevas Pero escúchame Mapa de las cuevas Ole Ole Simulador de vuelo Vale 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 Claro Esto es todo Lo que hemos hecho El tótem Del armadillo Un vuelo Corto O sea que hay una salida Y el tótem Del búho Bueno Vamos a irnos Para casa Porque se me está complicando El tema de la noche Bueno gente El día de hoy Ya hemos terminado Yo tengo que dejarlo Ya por aquí Pero bueno Hemos visto De las cuevas Hemos hecho lo del búho Tenemos pendiente todavía El tema de ir A la playa Y desbloquear esta zona A ver que es lo que tiene Que es donde vinieron Los tíos de la nueva tribu Así que Cositas Cositas Se nos vienen A partir de ahí Ya tengo para hacer El nuevo Cubo Bueno Nuevo cubo no Si el de ordeñar No se que era Me va a hacer un cubo Lo que sea Bueno Y tenemos la nueva herramienta Se nos va a hacer Por aquí Por esta zona de aquí El tema del reloj Con lo cual Se vienen cositas Gente Se vienen cositas Así que dicho esto Me voy a la gamita Espérate No se que ocurra algo Que luego siempre paro de grabar Y ocurre algo 16.000 del clan Nosotros 89 puntitos más Poquito a poquito Vamos avanzando De vez en cuando Meto unos pececillos 291 Y si no ocurre nada más Lo típico Se nos desbloquea Otra zona de playa Vámonos Vámonos Espérate tú La tribu de los chumbos O no Tau No pareces Un chacuán Tazo rojo tú No lo soy Mira, mira Necesitas ayuda Viejo Viejo ¿Acaso este es el cuerpo De un viejo? Lo siento Debía respetar más A mis mayores Está bien Batalla de fuerza ¿Batalla de fuerza? ¿Está levantando piedra Loco? Mira, mira, mira Mira Tú rojo tú ¿Qué está pasando? Nuestro hermano Siento como es Vamos Que hay otro Veamos que hay otro lado Batalla de fuerza A ver quién aguanta más Vámonos Menú mongolos Bueno Pues gente nueva Por todos lados ¿Tenéis una cascada? ¿Y no habéis saltado de ella? Yo estaba pensando en hacerlo ¡Ja! ¡Claro que sí! Se vuelven locos aquí esta gente Demasiada gente Demasiado como para ser chacuán O sea que los chacuán son poquitos Mira cómo se... Estás alejado Somos pachán ¿No estáis un poco lejos de casa? Pachán nos ha traído a este lugar Ya veo Cuidado con los chacuán Se dejan ver por esta zona Inza es... Se ha ido O sea que Inza era chacuán Y se ha ido Es decir que estos son los que decían Que eran chungos ¿Había una aquí? Mejor que tengáis cuidado Saben ocultar sus tentáculos Vamos gente Estas dos tribus Nos llevan muy bien Atacaron a nuestro último cuidador No hablemos de eso Lo siento Bueno Soy Zeda La líder de los Mograni Y yo soy Jin El líder de aquí Espero que nuestros clanes puedan ser amigos Ojo O sea que hay rivalidad entre este clan Y los otros Tu hermoso fuego me dice Que Kuro está contento contigo Nos llevaremos bien Bueno creo que nos llevaremos bien Cuidado con eso ya cuan No son de confianza Gracias Consideraremos tu advertencia O sea Estos no se fían de los otros Los otros no se fían de estos Cuidadito que nos la harían entre ambos Vale Un nuevo tipo de competencia ¿Por qué correr si puedes competir? Gente Lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el próximo Y espero que os haya gustado Adiós